Dicen que ellas viven poco, pero esta mariposa llegó desde Colombia para desmentirlo todo a todo color. En el balcón de la tribu, ahora, en vivo, hacia la calle, canta Mariposa Solar. Estoy en medio de un aguacero, de lluvia ácida y fría, mi sangre corre con el agua, sanando todas mis heridas. Ya decidimos no vernos más, por eso quiero despedirme hoy. Adiós mi sol, me lo contó, que seas feliz sin mí, ni yo sin ti. El agua lava todo, el agua lava. Llueve, llueve, llueve y no para de llover. Que eleve el mar, que corra el río, el agua lava. Y que murga ese niño también. Llueve, llueve, llueve y no para de llover. Llueve, llueve, llueve y no para de llover. El agua, el agua lava. Que eleve el mar, que corra el río y que mugre a ese niño. El agua lava todo, el agua lava, el agua lava todo Y limpia el alma, llueve, llueve, llueve y no para de llover Llueve, llueve, llueve y no para de llover Llueve, llueve y llueve y no para de llover Llueve, llueve y llueve y no para de llover El agua lava todo, el agua lava Gracias Gracias